cerca tuyo. Y es momento de presentar a Dani Guglianone, ella, ella, amiga de la casa, aquí de la radio. ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día. ¿Todo bien? Recordemos que Dani pertenece al equipo del Museo Local de aquí en nuestro distrito y nos vas a contar todos los detalles de la muestra Patrimonio Natural y Cultural. ¿De qué se trata, Dani? Bueno, esta muestra está en el marco del Día del Patrimonio Natural y Cultural en Argentina, que fue el 8 de octubre, por eso se inauguró el mismo día en el Centro de Salud Villa Batione. Y bueno, a través de las imágenes y de los textos se puede aprender y conocer un poquito más sobre aquellos lugares que fueron declarados Patrimonio Histórico Natural y Cultural acá en nuestro país. ¿Es una muestra fotográfica? ¿De qué se trata? ¿Qué puede recorrer la gente? Es una muestra fotográfica con contenido histórico. O sea, cada imagen va acompañada de la explicación y detalles sobre el lugar que uno puede estar observando en el momento. Como la Cueva de las Manos, una parte de misiones, bueno, el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Los Glaciares y así, bueno, otros más. Qué bueno que la gente pueda disfrutar de lo que es y más en un centro de salud porque siempre que hablamos con vos son muestras que se hagan justamente en el museo, pero en este caso se eligió un lugar totalmente distinto y que la gente se puede transportar, quizás está haciendo un trámite o va a haber algo de su salud justamente y puede ahí viajar un poco, hace algo distinto. Y ya que es en otro lugar, Dani, para que nos comentes hasta qué fecha va a estar disponible y los horarios que la gente puede ahí visitar. Bueno, al ser otra institución que tiene sus horarios internos, bueno, la muestra puede ser recorrida y apreciada en los horarios de atención del Centro de Salud de Villabatione y se inauguró el 8 de octubre y va a estar en exposición hasta el 9 de diciembre. Bien, y que acompaña, como bien decía también Lau, Dani, esto de, bueno, de llevar el museo a otros lugares, no a otras instituciones. Sí, 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 desde la subdirección del Museo de Archivo Histórico se había comenzado a recorrer los centros de salud incluso antes de la pandemia, después por un tiempo, bueno, dejamos de hacerlo, pero ahora ya hace más de un año que estamos recorriendo los centros de salud también. Dani, así que te agradecemos por estos minutos e invitamos entonces a los vecinos y vecinas a que recorran la muestra Patrimonio Natural y Cultural de, bueno, lunes a viernes de 8 de la mañana, 18 horas, o sea, tienen todo el día para visitarlas sin ningún problema y hasta el 9 de diciembre en el Centro de Salud Villabatione. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, chicos, que tengan un buen día. Gracias, igual. Ahí pasaba Daniela Guglielone del museo local, de nuestro museo, de nuestra ciudad de Florencio Varela y en esta muestra Patrimonio Natural y Cultural que se da en Villabatione, en el Centro de Salud y acompañando ahí a todos los vecinos y vecinas también que tengan que hacer algún trámite, que tengan que ir a ver al médico, bueno, que tengan una consulta, pueden disfrutar de estos hermosos paisajes, de estos hermosos lugares y conocer la historia, que forman parte de nuestra identidad, ¿no?, como país, como República Argentina. Continuamos hasta las 12 del mediodía, nos queda todavía 55 minutos, 54 minutos con 40 segundos, para ser exactos. ¿En esto qué es? El más encerca tuya.